Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el Partido Progreso Social Democrático tuvo un triunfo contundente en Pérez Celedón, donde el mayor apoyo se dio a su candidato Rodrigo Chávez, a diferencia de José María Figueres del Partido Liberación Nacional. La mayoría de generaleños quienes acudieron a las unas le dieron su respaldo. Si vemos los datos por el cantón de Pérez Celedón, el Partido Progreso Social Democrático obtuvo 39.279 votos, lo que representa un 62.11%, mientras que Liberación Nacional obtuvo 23.964 votos, lo que significa un 37.89%. Ya se han procesado 252 juntas y faltan solamente tres, es decir, un 98.82%. Se recibieron en total 64.999 votos. De estos, 63.243 son válidos y 1.753 nulos y blancos. Y la participación fue de un 56.09%, lo que significa que hay un abstencionismo de un 43.91%. Ahora veamos los datos por cada uno de los distritos de Pérez Celedón. San Isidro del General tenía 82 juntas receptoras de votos. Se logró el Partido Progreso Social Democrático 14.252 votos a favor, lo que representa un 63.32% y Liberación Nacional 8.253 para un 36.68% y el abstencionismo llegó a 43.18%. El general había 12 juntas receptoras receptoras de votos. Progreso Social Democrático alcanzó 1.974 votos, lo que representa un 64.26%. Liberación Nacional 1.098 votantes a favor y eso significó 35.74%. En el caso de este distrito, el abstencionismo alcanzó un 41.02%. Daniel Flores contabilizaba 53 juntas. Progreso Social Democrático logró 9.862 votos para un 63.73%. Liberación Nacional 5.612, prácticamente la mitad y eso representa un 36.27%. Acá el abstencionismo llegó a un 44.41%. El distrito de Rivas contabilizaba 16 juntas. Progreso Social Democrático logró 1.818 votos y eso significa un 57.97%. Liberación Nacional 1.318 para un 42.03%. El abstencionismo aquí fue de 38.58%. Si vemos los datos en San Pedro, había 16 juntas. Progreso Social Democrático logró 2.165 votos. Esto significa un 63.79% y Liberación Nacional 1.229 votos para un 36.21% y un abstencionismo de 49.54%. Platanares tenía 15 juntas. Acá Progreso Social Democrático alcanzó 1.975 votos, es decir, 56.75% y Liberación Nacional 1.505, lo que representa un 43.25% y el abstencionismo de un 40.26%. En Pejiballe fue el distrito que logró el mayor apoyo del Partido Progreso Social Democrático en Pérez Celedón, 1.648 votantes para un 68.16%. Liberación Nacional tuvo un apoyo de 170 votantes y lo que significó un 31.84% y el abstencionismo llegó a 45.02%. En el distrito de Cajón había 15 juntas. Progreso Social Democrático logró 2.520 votos para un 61.42% y Liberación Nacional 1.583 votos para un 38.58%. El abstencionismo bastante alto, 48.42%. En Barú había seis juntas receptoras de votos. Progreso Social Democrático alcanzó 677 votos para un 61.38% y Liberación Nacional 426 votantes para un 38.62% y el abstencionismo en este distrito fue de 44.88%. Río Nuevo había ocho juntas para votantes. En el caso de Progreso Social Democrático 663 para un 50.61%. Liberación Nacional 641 votos para un 49.31%. y un abstencionismo de 46.36%. Páramo tenía 13 juntas. Liberación Nacional obtuvo. En este caso fue el único distrito que ganó el partido 1.133 votantes para un 53.38%. Progreso Social Democrático 1.116 para un 49.62% y el abstencionismo de un 40.37%. Y finalmente el distrito La Amistad había seis juntas Progreso Social Democrático 609 para un 61.14%. Liberación Nacional 387 votos para un 38.86% y aquí el abstencionismo alcanzó un 47.43%.